Brigadier Policía Nacional de Wilmer Cabrejo, Señora Coordinadora Provincial de Seguridad Ciudadana y Junta de Vecinales, los miembros que la acompañan, les quiero un cordial saludo de la Institución Educativa CRF Real Salvador, alumnos y profesores. Primero agradecerles por este gesto que han tenido bien con nosotros y con los jóvenes que han participado de los Juegos Escolares y en nombre del equipo de monitores, darles la bienvenida a esta humilde casa de esta institución para tener que, de alguna manera, motivar el esfuerzo que se viene trabajando en conjunto, tanto los estudiantes, profesores y los padres de familia, tal vez como el caso del padre de familia Luis Pedro Herno. Les doy la bienvenida a esta ceremonia que han tenido bien organizado en nombre de nuestra institución y que quizás esto sirva de motivación para que nuestros jóvenes se esfuercen y lleguen a tener más logros para nuestra institución y para la comunidad de Cayam. Muchas gracias.